Música En Bluefields, dueños de negocio lamentan el incremento en algunos productos indispensables en el consumo del hogar. Estos han disparado sus precios en las últimas semanas y a su vez han golpeado el bolsillo de comerciantes y consumidores. Nos afectan directamente pues tanto a los consumidores como a nosotros como empresarios. Por ejemplo el aceite se disparó increíblemente, los arroces han subido. Entonces todo lo que digamos de primera necesidad querramos o no querramos nosotros tenemos que alzar el precio porque si los precios nos suben a nosotros lógicamente que también les tenemos que subir nosotros para poder volverlos a adquirir. Por otro lado dueños de transporte acuático y terrestre en la localidad resienten el alza constante del combustible puesto que han sostenido reuniones para contemplar el incremento del cobro en la tarifa establecida por la municipalidad alegando el mal estado económico del país. El combustible, los derivados del petróleo como el aceite para mezcla, el aceite para las patas, todo eso se ha incrementado. La propuesta que hay del sector es de 20 Córdoba, pero sabemos bien que esos 20 Córdoba se van a negociar. Es decir, le han subido a todo, ¿verdad? Entonces yo creo que es tiempo que nosotros también ya le subamos un poquito más a la tarifa pues porque en realidad nos está afectando. Sabemos, entendemos que con el aumento del combustible hay muchas inconformidades pero eso no implica que va a conllevar a un aumento de tarifa. Lo que puede ser es, no sé, de alguna manera retrasar algunos pagos de impuestos para ayudar un poco al transportista. En tanto, la población costeña externa su preocupación en calidad de usuarios, siendo que no se está priorizando discutir y llegar a acuerdos que sean factibles para ambos sectores. A veces le cobran a los pasajeros más de lo debido por una bolsita que pesa 30 libras, no deberían de cobrarle, pero ellos cobran. Aducen que lo hacen porque de ahí se saca un poco para la ganancia, aduciendo el precio de la gasolina. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.